Somos la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado, la División de Investigación de Delitos contra el Estado. El pasado 13 de enero, personal especializado del Departamento de Delitos Especiales de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, intervino cinco establecimientos clandestinos destinados a la venta de productos pirotécnicos, ubicados en la cooperativa de viviendas Alidio Ponce del Distrito de San Juan de Miraflores. Se logró incautar, en conjunto con su CAMEC, un aproximado de cuatro toneladas de productos pirotécnicos de dudosa procedencia. Además, fueron detenidas cuatro personas responsables de los establecimientos intervenidos, por presunto delito contra la seguridad pública, peligro común debido al almacenamiento y comercialización ilegal de productos pirotécnicos. Operativo al mando del Coronel PNP Marlon Chinchallán Torres, jefe de la División de Investigación y supervisado por el señor General PNP Iván Lizetti Salazar, jefe de Dirección de Seguridad del Estado. Oficina de Comunicación e Imagen.